Fue un honor hacer de Bogotá la ciudad más competitiva. Nuestra capital es la que más invierte en educación en Colombia. Hicimos una verdadera revolución con la entrega de nuevos colegios y la reconstrucción de muchos más. La ampliación de la jornada única, la reducción de la tasa de deserción escolar y un programa de alimentación escolar ejemplar. Es que ha permitido generar comunidad, ha permitido que los chicos que viven aquí en el sector tengan mayor facilidad a la educación. Nos ha ahorrado tiempo, movimientos, dinero. Esta excelencia académica se vio fortalecida con un programa de formación en artes que nada tiene que envidiar a los colegios privados. Nuestros niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos desarrollaron sus talentos bajo la tutela de grandes maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá e IDARTES, creando un semillero de futuras estrellas. Uno como papá se siente orgulloso y aparte de sentirse orgulloso se siente agradecido por todo el trabajo que hacen los profesores, el director. Aprovechamos el potencial de la tecnología y la innovación para crear un entorno inteligente que facilite la vida de los ciudadanos. Con las diferentes plataformas y aplicaciones creadas en las diferentes entidades, los usuarios acceden rápidamente a los diferentes servicios en salud. Los jóvenes conocen la oferta cultural que les ofrece el distrito. Los ciudadanos agilizan sus trámites con Catastro en línea y el Supercade virtual que integra los servicios de la línea 195. La seguridad vial se mejoró con la llegada de los semáforos inteligentes y contamos con la plataforma de datos más robusta del país, en donde los bogotanos pueden consultar la evolución de los últimos años y las obras que se encuentran en desarrollo. Gracias a este Supercade podían pagar mis recibos y hacer todos mis trámites muy cerca de mi casa. Somos competitivos porque logramos sanear las finanzas en Hacienda. Adelantamos una gestión eficiente que nos permitió asegurar los recursos para la totalidad del Plan Distrital de Desarrollo sin afectar la sostenibilidad fiscal de Bogotá. Garantizamos las vigencias futuras para la construcción del nuevo Centro Administrativo Distrital, un edificio propio que ayudará a liberar recursos para la construcción de nuevas obras. Y con la actualización del 100% de los predios urbanos en Catastro, entregamos datos actualizados sobre la dinámica inmobiliaria de la ciudad para hacerla más atractiva a los inversionistas. Generamos nuevas oportunidades laborales a todos los ciudadanos con las ruedas de servicio de formación y empleo en las diferentes localidades. A los vendedores informales y sus familias ofrecimos una atención especial para mejorar sus condiciones de vida mediante la capacitación en diferentes oficios y alianzas estratégicas con el sector privado para asegurarles empleos formales, estables y seguros. Procesos como este son los que lo motivan a uno a dar un paso hacia la formalidad, porque realmente esto sí es una formación para uno comenzar realmente un negocio con bases, con conocimiento. Hicimos una importante inversión para mejorar la cara de nuestras plazas de mercado y junto con las jornadas de capacitación y actividades de promoción, consolidamos estos espacios para atraer más clientes, incrementar las ventas y mejorar la vida de los vendedores y sus familias. Nos sentimos muy orgullosos de que la placita nos la hubieran arreglado en la forma que está. El IPEX nos ha brindado cursos, yo he tomado cursos de emprendimiento, hace poquito terminamos el de vitrinismo. Posicionamos a Bogotá como la ciudad más visitada de Colombia. Tuvimos un incremento notable en la llegada de turistas con respecto al año anterior. La mayoría de nuestros visitantes llegaron de las diferentes regiones del país y cada vez es más grande el número de extranjeros que eligen a Bogotá como su destino preferido. Me gusta la gente, la vista de Montserrat es increíble. Me gusta la cantelaria. Esto es histórico y esto es donde la arte es, la historia es, la educación, la cultura y la comida buena. Así garantizamos la estabilidad financiera, el desarrollo tecnológico y la inversión en capital humano, que le dan a nuestra ciudad grandes ventajas para enfrentar los retos del mundo actual. Fue un honor trabajar por Bogotá.